Vecino de la calle Marqués de la Torre, entre Mango y Quiroga vive Andy, joven que con sólo 24 años presenció los azotes del tornado sobre su mamá y su hermana. Cuando te vi, todo se fue en un momento y dejé de existir, como perdido en el tiempo. ¡Aquí el zurro! ¡Aquí el le meto! ¿Pero por qué pones eso? Ya sabes lo que pasa cada vez que... ¡Que no soy tonto! Si a la décima no ha explotado, es que está bien. No explotará... Si vieras en qué playas te he querido Y en qué estrella te ocultas invencible Y acentos de mi voz... ¡No! ¡No! Y la tabla... Esta tabla para lo único que ha servido es para dividir la familia. A ver, chanchito, no vas a presentarme a tus amigas. Es unislevi y es... ¡También! Me hizo quedar delante de todo el mundo como si yo fuera una ladrona. En el cuerpo de una mujer se trata con respeto. Segundo... No se hacen fotos a mujeres desnudas sin su consentimiento. Y tercero... Voy a meter. ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¿Puiste a ver al mecánico del carro? Sí, señora. ¿Y? Se apagaba porque tenía una basurita de encamburador. O varias. Detectamos una actividad sospechosa cerca de la península de Kola. Maldita sea, justo al lado de las aguas rojas. Señor, necesitamos un hunter-killer. No tenemos ninguno en esa zona. Hay uno y es el único. Joe Glass. Chau. 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 Chau.